Mi saludo cordial en este momento soy el pastor Hermundo Cayetano y esto es su programa La Secuencia, el dato relevante. En esta oportunidad nos acompaña el pastor Alexander Carvajulca desde Cajamarca. Pastor, bienvenido a nuestro programa. Adelante. Muchas gracias, mi estimado pastor Hermundo. Qué alegría estar en su programa. Gracias. Sinceramente, mil gracias y estamos aquí para pasar un momento muy amén con ustedes. Amén. Muchas gracias, pastor. Mis amados hermanos, gloria a Cristo Jesús en esta la secuencia, el dato relevante. Esto es nuestro programa y hay muchos interrogantes que nos llegan a nosotros por la gracia del Señor. En esta oportunidad vamos a responder una pregunta que nos ha llegado sobre el texto bíblico, el libro Carta a Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Entonces, el pastor Alexander también, él nos va a ayudar a responder este texto bíblico que para muchos de nosotros es un poquito difícil de entender. Pero en esta oportunidad vamos a aprender juntamente con ustedes. Pastor Alexander, gloria a Cristo Jesús. El pastor Alexander es pastor teólogo que Dios le ha preparado, que está ahora ejerciendo el ministerio. Pastor Alexander, en este momento tenemos una interrogante sobre el Carta a Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Pastor, voy a leer este texto bíblico y usted nos ayuda a entender de qué se trata realmente este texto bíblico. Adelante, pastor. Muchas gracias, pastor Armando. Gálatas, capítulo 3, versículo 24, dice de la siguiente manera. Aleluya. De manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Antes de iniciar con el desglosamiento de este versículo, quiero mencionar algo importante. La versión Dios habla hoy, lo registra así en este versículo, o lo traduce, o dicho lo traduce, con la expresión esclavo. La versión jerusalén lo traduce con la palabra pedagogo. Y la versión NBI, nueva versión internacional, lo traduce con la palabra guía. Y nuestra versión más utilizada, en nuestro idioma español, lo traduce con la palabra AIO. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa AIO? Amén, don Dios. ¿Qué es AIO? O a qué se refiere con la palabra AIO? Amén. Señor Armando, vamos a meditar un momento en esta palabra AIO, en Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Aleluya. AIO viene de la palabra griega paidagogo. Es una palabra compuesta que significa país, significa muchacho, criado y siervo. Abo, significa guiar, conducir, cuidar, etcétera, etcétera. Entonces, quiere decir que un AIO, un paidagogo, es el que guía a los muchachos. Es decir, a un niño. Esta persona era un esclavo de confianza, no era cualquier persona o cualquier esclavo, sino que era un esclavo de confianza en una familia griega que tenía que velar por los varones de la familia. La función de un paisagogo, de un esclavo de confianza, su función era de proteger, era de cuidar, era de enseñar virtudes morales y estar atento por todas las necesidades de sus encargados. En este caso, de aquel varoncito que va creciendo cada día. Por otro lado, debía corregirlos y castigarlos cuando fuera necesario, porque tenían toda la autoridad de sus padres. Los acompañaba a la escuela y aquí un dato muy relevante. Él, al acompañarlo a la escuela, permanecía con ellos a su lado en clase. Era un custodio general desde los seis años, quizás antes, y hasta la edad adulta. Entonces, ahí tenemos a un custodio. AIO significa custodio, tutor, mentor, guardián. Recordemos aquí, todo el sistema legal compuesto por estatutos morales, ceremoniales y civiles, son el aire para la persona de Cristo. Ahora vamos a entender eso. La ley demanda justicia, pero es incapaz de proveerla. La ley no tiene el poder para salvar. Su función es conducirnos y dirigirnos hacia las personas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La gran intención de la ley era que la promesa por fe en Jesús fuera dada a los que creen, a los que creeran en ese entonces. A los que, estando convictos de culpa y de la insuficiencia de la ley para efectuar justicia, claro, por ellos mismos, ¿no?, pudieran ser persuadidos a creer en Cristo y así alcanzar el beneficio de la promesa. Ahora bien, un AIO, un paidagogos, paidagogos viene de pedagogos, pedagogía, enseñanza. El pedagogo no era entonces un maestro, sino el esclavo encargado de llevar al niño a la escuela y enseñarle buenas maneras, prácticas, buenas costumbres, buenos pensamientos, buenos morales. Etcétera. Viene pues entonces el AIO a decir esta expresión, ¿no?, a decir que la ley conducía al israelita en aquel momento a la escuela de Cristo. Puesto que todos los ritos ceremoniales eran tipos y figuras de las gloriosas realidades que en Cristo habían de tener su plena revelación y cumplimiento. Pero venida la fe, valga mencionar también aquí que este es el cumplimiento de la promesa de Cristo. Ya no estamos bajo AIO, ya no estamos bajo la ley, ya no necesitamos quien nos lleve a la escuela, quien nos cuide y quien nos ayude a entender algo de buenas modales. Ha llegado nosotros, cada uno hemos llegado a la mayoría de nuestra edad, ya somos adultos. Ahora ya no necesitamos de ese esclavo de confianza. Ahora nosotros, todos nosotros somos guiados por el Santo Espíritu de nuestro Dios y podemos aprender ya por nuestra propia cuenta. Juan 16, 13 dice, el Espíritu os guiará a toda verdad. Ya no necesitamos un esclavo de confianza, necesitamos al Espíritu de Dios que nos guíe. Ahora bien, cuatro cosas aquí debo resaltar. La intención de la ley es revelar el pecado, pero de una manera temporal. Segundo, la ley es inferior a la promesa, sino directamente de Dios a Abraham. Tercero, la ley no es contraria a la promesa, ambos se complementan. Cuarto, la ley nos dirige a Cristo. En conclusión, ya no estamos bajo AIO, ha llegado el camino de la fe. Estamos bajo la Torá viviente, me refiero al Mesías. Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo que llevó toda nuestra culpa. Ahora Él se encarga de nosotros y nosotros somos conducidos por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, mi estimado Pastor Hermundo, AIO, ya no estamos bajo AIO. Estamos nosotros bajo la promesa, bajo la Torá viviente, que es el Mesías, que pronto viene por su iglesia. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús, Pastor Alexander, de verdad, para nuestros oyentes va a ser de gran bendición, porque esto está en el Nuevo Testamento, y cuando un pastor, un predicador, un hermano cuando lee, esto no es fácil de entender, necesita realmente profundizar, y para esto está nuestro programa, Pastor. Entonces, dice el texto bíblico, de manera que la ley ha sido nuestro AIO, lo que nos guía, ¿no?, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Tremendo, profundo, Pastor, tremendo. Gloria a Cristo Jesús. Correcto. Pastor Hermundo, en otras palabras, nosotros ya no estamos bajo la ley. Ahora nosotros estamos ahí, arraigados en la persona de Cristo. La ley solamente fue como algo que nos abra los ojos para dirigirnos a Cristo. Ahora Cristo, la promesa para todos y cada uno de nosotros, nos gozamos y disfrutamos de la persona de Cristo, porque Él nos guarda, Él nos cuida, y nosotros, a través de Cristo, podemos alcanzar todo, todo lo que nosotros anhelamos espiritualmente hablando, y pronto estaremos con Él. Aleluya, porque esto, hay un pensamiento todavía en la secta de los israelitas del nuevo pacto, que no profundizan la palabra de Dios, y no entienden, pues, ¿no?, pero, gloria a Cristo Jesús, nosotros entendemos que realmente esto es así, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que, amado pastor, nuestros hermanos que nos, que están viendo este video, van a ser edificados, van a ser, pues, bendecidos, pastores, predicadores, gloria a Cristo Jesús. Pastor Alexander, de repente, alguna palabra más, gloria a Cristo Jesús, gloria a Cristo Jesús, aleluya. Estamos con el pastor Alexander Caruajulca, un pastor teólogo también, que está ahorita, pues, allá en Cajamarca, ejerciendo el ministerio. Nada más, pastor Armando, solamente, este, animar a toda nuestra audiencia, ¿no?, tu prestigiosa audiencia que cada día te sigue a través de tus diferentes plataformas virtuales, y ese es bueno. Hoy nosotros debemos aprovechar esta tecnología que nos ha llegado a nuestras manos, ¿no?, y disfrutarlo y emplearlo también de la mejor manera, usarlo de la manera más correcta. ¿Y qué mejor es en este campo del estudio de la palabra del Señor? Así que, bueno, pues, a tu amable audiencia, lo animo a que sigan escuchando, le sigan siguiendo, pero también haciendo sus comentarios y dejando sus interrogantes ahí, dejando en un comentario su pregunta, y estaremos, pues, todos ahí haciendo un esfuerzo a responderles con la palabra del Señor. Muchas gracias, pastor Alexander, que nuestro Dios te bendiga mucho, no es la primera ni la última, con usted seguiremos saliendo a través de este programa, la secuencia, el dato relevante, gloria a Dios, la secuencia, el dato relevante, gloria a Cristo Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, pastores, ministros, de las diferentes denominaciones que predican la sana doctrina. Por favor, suscríbase a través de este video para que lleguen las notificaciones y de repente usted está leyendo un texto bíblico y no comprende profundamente, por la gracia del Señor estamos para ayudarlo a ustedes. Muchas gracias, pastor Alexander, y nos despedimos de este programa, la secuencia, el dato relevante. Hasta la próxima. Bendiciones.